Eh, ¿no te has comprado juegos nuevos? No, juego no, comprado no, loco Nada más le has metido el puro Call of Duty Eh, si, chucha, la verdad sí, me da como... Me da como rabia porque es un Play 5, nada más para jugar Warzone Eso es lo que te iba a decir, ¿no? ¿Cuántos juegos para sacar les busco? Ahí lo único que estoy haciendo es que los juegos estos que quedan en el Playstation Plus Es los que juego tipo The Devil in Within Y tengo un poco de otros juegos ahí que... Ni he usado Hay uno que dieron nuevo Bueno, no sé si tú tienes el extra, pero dieron uno que es Watch Dogs Ajá, yo tengo todos los Watch Dogs, loco ¿Ya los jugué antes? No Bueno, es que te... Suave, déjame decir, si te puedo decir Suave, no sé si dices... ¿Cuál? El Odyssey Ah, ese lo estoy usando Eso está brutal, la weón Este es el que estoy jugando, mano De todo lo que yo hago, ahora es el mejorcito Estaba jugando el que el de vikingo Pero qué, no me gustó mucho Lo compré, esto me costó hasta 60 palos para ese tiempo Y adivina, lo vieron gratis Bueno, pues por andar apurado Tú sabes cuál quiero, el Resident Evil, loco Cuidado El Resident Evil A lo que he visto, chucha, está brutal, la weón Ya estoy haciendo estas misiones de... del camuflaje Sí Y Berrington Ya me saqué un poco, tú Me falta disque, cuchillo, arma ligera Y lanzacohete 5 segundos 5 segundos, 5 segundos Y adivina qué traigo ¿Cuál? Una ligera y lanzacohete El objetivo principal es asegurar todo el dinero aquí Mira, mano Vamos para el edificio Vamos para el edificio Vamos para el edificio Aquí En el top En el top, en el top En el top, bueno Avance Iré por aquí Mmm, ya puedes elegir arma del principio Qué interesante ¿Estás reviviendo o qué? Sí Han marcado vuestro compañero como objetivo más buscado, protegedlo Un enemigo recibe sobre la zona, cuidado Es que me de tan cojo Un enemigo recibe sobre la zona, cuidado ¿Esto es para los cuotillas, eh? Me están disparando Están aquí Los hay ahí al fondo, eh ¡Burru! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja... ¡Jajaja! ¡No! No, yo no lente expliqué tu pudardo Vamos, vamos, vamos Vamos! Ya esto como de que se trata de este botín y saqueo lo que vamos ante sí 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 chucha a verga me cayó no importa no importa tampoco pero mira deslanzacuetas o no hay chequeo de cuatías bueno consulta en el bueno creo que si debe grabarse tu voz